de la recaída del ex presidente Danilo Medina en el tema de su enfermedad. Muchas personas, sobre todo en Twitter, criticaron la primicia. No es un tema que sea estrictamente personal en el sentido de que ya Danilo Medina lo hizo público. Nosotros sí hablamos del tema antes de y planteamos que él fue hacer una segunda opinión médica, cosa que él corroboró en el famoso tuit aquel que confirmó la enfermedad como tal, el suzo dicho, cáncer de próstata. Entonces, en esta vuelta hay quienes incluso dudaron, pero esto es algo científico, esto es algo médico. Usted lo único que tiene que hacer ahora mismo es ir a Google y ver la última imagen de Danilo Medina. El discurso que él dio cuando dijo que el país necesita que gane el PLD. Usted ve esa imagen y usted se va a encontrar con un Danilo Medina muy distante del Danilo Buchú, por ejemplo, que usted está acostumbrado a ver. Entonces, tiene esta parte acá del cuello bastante delgada. Entonces, eso se debe al proceso de quimio. Pero este proceso de quimio está vinculado directamente al tema en cuestión. Y se procede porque los médicos han detectado algo que tienen que intervenir y echa mano de la quimioterapia. Entonces, ya un médico podrá hablar con más propiedad de ese tema. Nosotros explicamos cómo científicamente el estrés contribuye a que el cáncer crezca dentro del organismo. En todo caso, ese no es el tema en este capítulo. Aunque en estos 10 minutos que están interesantes, se llevaron el reloj de arena, es un sabotaje. Pero bueno, está bien, cuentan ahí 10 minutos. Entonces, decía que ese no es el tema. Porque el tema que tengo que compartir con ustedes es, yo no sé si llamarle primicia. Porque, aunque lo voy a decir, yo en verdad lo que estoy es un buen dominicano. Y disculpen la palabra, encojonado. Encojonado porque yo no sé si yo estoy mal. Quizás Roberto Rodríguez Marchena entenderá que yo estoy en un error. Bueno, pero esto es democracia. Si usted entiende que yo estoy mal, déjelo en los comentarios. Pero yo estoy indignado por lo siguiente. El presidente Luis Abinader, que será un hombre de espíritu cristiano, está bien. Le ha ofrecido a Danilo Medina, costear su proceso médico con el cáncer. Eso mismo que usted acaba de escuchar. Yo estoy indignado porque yo entiendo que eso no procede. Pero yo no soy un dictador. Yo digo, eso no procede. Danilo Medina tiene amigos, empresarios, gente que él hizo rica, que me imagino yo que siendo agradecidas harán un pool para hacer lo que sea necesario para salvar la vida de Danilo Medina. Pero Danilo tiene también amigos, exfuncionarios, desde luego, que también estarán dispuestos a hacer su pool, su serrucho en buen dominicano. Pero Danilo Medina tiene el PLD, que recibe no menos de 21 millones de pesos mensuales, que aunque sea 500 mil pesos tienen que sacar de ahí para ayudar a Danilo. O sea, lo que más me parece a mí que tiene Danilo Medina en este país es gente interesada en colaborarle, gente interesada en agradecerle, entre funcionarios, burócratas, incluso gente de este gobierno. Pero no el presidente de la república, que en todo caso yo sospecho, sospecho yo, que le va a ayudar con el dinero público. Claro, puede ser que yo esté mal sospechando, puede ser que esté equivocado, puede ser que el presidente Luis Abinader saque del dinero de sus empresas para ayudar a Danilo Medina a costear esta fase de su tratamiento. O sea, yo no critico la intención que él tenga, porque me parece algo noble. Ahora, yo lo que estoy viendo es que el presidente de República Dominicana está ofreciendo eso y no me queda claro de dónde van a salir esos fondos. Por algo pragmático, ni siquiera moral. Pragmático en el sentido de que, o sea, Danilo tiene de dónde echar, tiene de dónde sacar. ¿Por qué tiene que ser presumiblemente el dinero del Estado? Entonces, luego, Homero Figueroa, por ejemplo, tiene que venir a apagar el fuego y ustedes saben cómo se apaga el fuego en este país. Ustedes saben bien cómo se apaga eso. No menos de 10 millones de pesos. Pero, como nosotros no tenemos ese compromiso, como aquí eso no llega, bueno, pues, mira tal cosa ahí, el presidente, Danilo, hay que decirlo. Pero yo, más que la primicia, estoy indignado. Así de simple. O sea, tiene Luis Abinader que venir de sabroso a pagarle el tratamiento a Danilo Medina. Pero, además, vamos a llevar eso al plano político en sí. Y es que Luis Abinader no se percata del bendito lío en el que se está metiendo. Es muy distinto a que tú ganes una reelección y que se diga de ti, bueno, el presidente ganó porque la oposición realmente se dividió y conspiró entre sí. Eso ya alude directamente a la oposición. Ahora, cuando se dice que el presidente comprometió a un hombre enfermo, dice, es un asunto como que suena como, suena vil, señores. Y, en verdad, yo no imagino al presidente bailando en eso. Pero la información que tengo es que Luis Abinader le ofreció eso a Danilo Medina. Y, con toda seguridad, Miriam Germán y Jenny Berenice tienen que estar al tanto. Miren, el hombre, el presidente, así que suelten a ese hombre en banda. No inventen con ese hombre. Yo pudiera entender que esto soy yo tratando de ayudar a Luis Abinader. Que la razón por la cual él se atrevió a dar ese paso es porque existe algún cargo de conciencia lejano de que, de alguna manera, él entienda que lo que ha vivido Danilo Medina en estos últimos tres años en parte lejana ha sido culpa de él porque no supo ponerle un stop a tiempo a Jenny y Wilson. Y no lo digo tanto por Danilo, sino por el caso Macarrulla. Que es un caso que, aún a estas alturas de juego, a Luis Abinader le está pesando en su conciencia. Pero ese lío vino, ya ustedes saben por qué. Entonces, estoy tratando de ayudar al presidente, tratando de procesar, porque la verdad, señores, que no, no me da. En este caso, dos más dos no me da cuatro. O sea, ¿por qué tú tienes que venir a estar representado? Danilo Medina no necesita eso. Danilo tiene que tener gente de sobra dispuesta a pagar el tratamiento de su enfermedad. Usted no tiene que coger ese tiro. Yo no sabría precisar qué está buscando Luis Abinader detrás de esto, pero como que es demasiado querer coger ese tiro a cambio de nada. Oigan bien, es demasiado pretender coger ese tiro a cambio de nada. Se han dicho tantas cosas de la alianza y de por qué en verdad a Danilo Medina no le interesa que cuando uno se entera de eso es inevitable que uno se diga bueno, míralo ahí, míralo ahí, eso es lo que hay. Mete manos con eso, Dani, que de carambola te pago todo lo que cuesta la enfermedad. Señores, los jefes del caso y disculpen lo coloquial, lo interesante del caso es que faltan todavía 10 meses para las elecciones. No bien así. Estamos, bueno, un poco menos, realmente menos de 10 meses faltan para las elecciones, pero lo que quiero decir es que faltan muchas cosas de las cuales enterarnos. Así que esto es impolíticamente correcto. Estén atentos porque nosotros estamos atentos a nuestros políticos y a sus ocurrencias. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio yo era uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, así me limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me he ganado 50 mil, que fue ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme a mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. ¿Quién está dirigiendo ahora mismo? Lo voy a decir aquí que yo no quiero decirlo, pero lo voy a decir, aunque me acaben por eso. ¿Tú sabes quién está dirigiendo ahora mismo? Ahora, ahora mismo, ahora mismo. La política pública diplomática internacional. ¿Quién está dirigiendo ahora mismo? Leónel Fernández. El gobierno de Luis Abinader está haciendo exactamente lo que dijo Leónel Fernández que debe hacerse. Ahora lo estoy haciendo. Leónel, un minuto. Mira, Luis Abinader tiene una gran desventaja en materia política y es que él no es político. Él es un empresario que tiene una función política. Piensa como empresario, trata de actuar y manejar como empresario, pero resulta que todo tiene un efecto político. Esa rabieta, que es cierto que una rabieta, implica demagogia al mismo tiempo. A mitad de una rabieta él dijo lo que la gente quiere oír, pero no es nada que él no pueda en la próxima reunión con sus amigos, empresarios, explicarle la razón por la que él dijo eso. No tiene que haber un efecto en los empresarios porque si alguien se molestó con él, desempresariado, cogen el celular y lo llaman a su teléfono personal y le mientan la madre. Nada que no se hayan dicho en alguna discusión jugando golf. Porque recuérdense que esos empresarios que nosotros vemos como la élite económica son los amigos de él. Son la gente con la que él se topa con la que hace negocio, con la que él se ve con cierta frecuencia. Sus compañeros de estudio quizá en la universidad o en el colegio, o sea, son las personas con las que él se codeó todo el tiempo. Los hoy presidentes de las principales corporaciones dominicanas son los compañeros de los vecinos. Don Bichini peleó con Leo Binader en el gobierno, pero también Danilo en una ocasión casi se va a los puños con Manuel Estrella. Se van casi a la trompada en una ocasión. O sea, y después estaban juntos en un viaje en Perú, un asunto así, pero el asunto es que Leo Binader y todo el mundo en este país sabe que los únicos días contados que tiene la mano de obra haitiana son los días que le van a pagar el próximo fin de semana. Que le tienen los días contados para poder pagárselo. Fuera de eso, no hay manera posible de eliminar esa mano de obra solamente por lo barata y abundante. Un dato importante, señores. Aquí en el país está la ley 1692 donde estipula que el 80% de la mano de obra debe ser dominicana y deja una cuota del 20% para la mano de obra extranjera. Evidentemente el presidente está incumpliendo en ilegalidad como todos los otros presidentes que han pasado por ahí y no han cumplido con esa ley. Entonces el sueldo por ejemplo base para un constructor bajo un obrero son unos 1200 pesos por día. Eso es lo que estipula la ley. Pero al haitiano le pagan 500 a 600 pesos. Eso es mentira. Un haitiano no te trabaja por menos de 1500 pesos. No te trabaja por menos de 1500 pesos. Eso depende. Es más barata pero no es por ahí. 500 y 600 pesos tengo la información que le pagan a la mayoría de los haitianos en su escala más baja. Tú me vas a decir a mí que el presidente va a dar esa declaración sin consultar con sus amigos como tú dijiste. No tiene que consultar para algo el presidente. No tiene que consultarlo. Es que el efecto no importa Neudi lo que él dice es solamente para la cámara. La realidad del efecto sí pero que luego el amigo lo llama y él como amigo le dice no me hagas caso no me suelto de vaina disparate. Y se quedó ahí es que puede ser te estoy hablando de amigos del patio del colegio de que quizá el pleito más grande que tuvieron Luis Abinador y Juan Bicini habrá sido en el patio alguna discusión por una muchachita o quizá en una discoteca que se fueron nosotros somos nosotros somos la quinta pata Mario Herrera Delio Medina Aneudi Santos José Maracayo suscríbete comparte y comenta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!